Estamos en la feria de Salta y Nuevo Ya, junto a vecinos afectados, digamos, o que tienen relación con la obra, con la obra de sistematización del arroyo de la santiagueña y hacemos lo que habitualmente hacemos en estas obras de grandes magnitudes, que tiene que ver con juntarnos con ellos y comentarles cómo esta intervención que va a ser para mejorar la calidad de vida en el mediano y largo plazo, les va a afectar su cotidianeidad. Ya les vamos anticipando cuáles son las pequeñas alteraciones, el cambio en el recorrido del transporte público, en el recorrido de la recolección de residuos y ese tipo de cuestiones, incluso el tráfico para los vecinos que habitualmente circulan por acá, todas estas cuestiones se van previendo de antemano y eso nos facilita la convivencia del vecino con la intervención. Bueno, esta obra fue diseñada para ofrecer los beneficios de anegamiento que sufren los vecinos que viven cercanos a esta zona que sería Nogoyá, Salta y Corrientes. Vamos ahora con un avance mayor del 40%, ahora estamos llegando a la intersección de Nogoyá y San Juan, van a ser tres meses que va a estar cortada Nogoyá entre San Juan y Salta para poder hacer el conducto y los desvíos, cosa que afecta lo menos posible a los vecinos. Pero sí, al finalizar va a ser un gran beneficio. Yo es la primera reunión en la que participo sobre esta sistematización. Personalmente creo que es importante que va a haber cambios en la vida de la gente porque las casas se inundaban habitualmente, no hemos tenido grandes lluvias últimamente, pero creo que sí. En mi vecinal esta pasa en el límite porque va a ir por Calle Salta, eso es lo que tenemos entendido, lo que nos han comentado, pero creo que sí, que es positiva la obra y eso, que para la gente va a ser un buen cambio.